Llegamos a la laguna y le hacemos esto para acá ¿Y regresamos el punto o nos alejamos? Nos alejamos, vamos a hacer un patrón acá, más o menos un tipo de arco Van a ser, son 20 kilómetros, tienen que ser entre 15 millas, más o menos, 10 millas Entre 10 y 15 millas de la laguna Miramar No sé si podamos continuar directo para tenerla en la vertical y sacar la coordenada de la que tengo en la... ¿Qué rumbo? A las 12 ¿Seguimos el rumbo? Afirmativo Ok Lo dices cuando esté sobre la pista ¿Se quiere ir apuntando, Javier, o lo apunto yo? Yo lo apunto Va a ser 16.91 ¿Ya pasamos? Ya pasamos, afirmativo Nos queda aquí, nos quedó del lado izquierdo, ¿no? Afirmativo Afirmativo A la... Mano por la derecha Esa que tienes ahí para esta pista, ¿no? ¿Dónde vamos, güey? El Sertinela está sentinándonos Aguanta, 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 aguanta Nada más que esa es al whisky de laguna Mejor vámonos para allá y cuando ya volvamos, checamos que esa está Estamos a pasar casi encima por el viraje Nexareco Debe estar por allá Debe estar por allá Para allá Alguien a las 9 Abajo del ala a la izquierda 9109 Dale ¿Es de tierra? Si es de tierra, si no se pueda... Ahorita, ahorita que regresamos Ahorita vamos a regresar Ok Ah Y 9111 9111 Si Dos citas entonces vamos a poner Ya las había... Esas ya las había copiado, el punto anterior era Si, pero en la anterior había sido 9109 Ok Hay dos, ah, pistas Ahora, ahorita las... Ahora, las dos son pistas De... Ah Aquí tengo una... Si, si, puede ser, pero las dos o una nada más Es que una es más chica y la otra es más larga La que está cerca del pueblo está más chica ¿Y checamos hace rato? Si, la que está al sur de... Laguna Grábale a todos modos Si, si les hago Doctor, recomezar Después de por favor, el costo No No Capitán 212 Capitán 212 Capitán 212 Capitán 212 Ok, Aleko, ¿cuánto quiere que me aleje? Vamos a dejar 15 millas Capitán 212 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 Ahora está a las 11 de nuestra posición con 4 millas 11 con 4 millas de velocidad Ah, 3.6 y 75 de velocidad 75 Lleva rumbo 297 297 Ok, vamos a ver si ya está próximo a aterrizar este güey Pero no lo vemos Sigue me dando posiciones Ok Casi a las 12 de nuestra posición con 2.9 de distancia 75 de velocidad Ábrate más a la izquierda por el sol Sí Ábrate a la izquierda Abajo, ya debo deslizar lo que hace que está debajo, gol Ahora me está marcando 65 y 2.1 millas de distancia Ahí parece que hay una pista, eh, por ahí Aquí marca una pista que se llama Candelaria Ahí ha buscado entonces Ok, la veo La pista está aquí a la 1 ¿De dónde anda dónde anda? Sí A las 12 de nuestra posición, 2.3 Ah, pero la pista llegó a la derecha Sí, 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 ¿se la vio? Ah, el radar me está marcando 2.14, oiga 2.97, este, corrijo de 97 de velocidad 97 de velocidad Sí Redúscale ¿Qué cartel fue ahora para buscarla? La, la de, está, este Sigue le dándome datos 12, 2.1 millas Lleva rumbo 298 y 113 de velocidad Qué hermosa 113 Sí, está, este, ahora el radar me está mirando entre 2.85 y 2.13, y 113 ¿Se queda de velocidad? Sí ¿Esto? Sí No, 24 y 2 15 era ¿Velocidad? Ajá, ahorita es con 194 Es un cambio de movimiento, con posición Permíteme a las 12 de nuestra posición, a 2.1 millas Sí, se me va a hablar a la derecha Displante aérea Pasen al Coronel Whittin, por favor Está marcando 277 de velocidad ahora y 2.1 millas Con rumbo 300 300, el mismo rumbo que llevamos Es correcto Y me marca 2.1 millas Y lo tenemos ubicado a 31 kilómetros, a lejos de los montos ¿Puede lo llevar? Pero, es lo que tenemos ubicado en la corriente Carmen, ¿cuál es la frecuencia del torre de Carmen? ¿Qué te digo? ¿Equí 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 te digo? Bueno, la 12 de nuestra posición, a la 12 de nuestra posición, yo lo sigo teniendo ya Para ver ¿Qué es el tráfico? ¿Oficial de partea, por favor? Capitán Cantón ¿Qué es el Carmen? 184 En la posición del blanco Se está marcando 206 de velocidad Y lleva un rumbo 301 Capitán Tellez A 26 con el Coronel Whittin Este, no está ahorita, como antes decía Este, nada más ahorita se encuentra el Jefe Ceniceros O en su defecto lo puede atender yo, jefe Ok, nada más para informarte que Aproximadamente sobre Tenosique No, al Néctar Eco de Tenosique Hubo un contacto radar con una aeronave que no hemos podido localizar Todavía está en contacto radar con el equipo del avión Estamos tratando de encontrarla visualmente, pero No podemos, estamos ahorita A ver, déjame verlo, ¿dónde está? ¿Dónde anda la aeropuena? ¿La aeropuena? ¿De qué va a ser el aeropuena? ¿Radar? Sí A ver, radar, dame información del avión Proposición a 2.1 millas Con 166 de velocidad Corrijo ahora 207 Y con rumbo 302 308, 39, 20 Va directo al por Va directo a Carmen Ok Ok ¿Alcanzó a copiar ahí, Téllez? No, negativo, jefe Ok, chequenme Ciudad del Carmen Un aterrizaje de alguna aeronave ahora, próximamente Iba por la ciudad de Carmen Aparentemente es el rumbo que tiene Pero nosotros la detectamos Haciendo Maniobras De poca velocidad De poca velocidad No la pudimos ver visualmente Pero el radar la tiene en contacto Radar Va hacia Ciudad del Carmen Aparentemente, cambio Ok, que fue Adelante Ok, ahorita vamos a desechar ahí Ciudad del Carmen A ver, están esperando algo O baja de esto para que vea yo Algo más, jefe Nada más, eso me va a retrasar mi llegada ya A... A... A Chetumal, cambio Tenemos para llegar a Chetumal Ok, jefe, entonces Déjame checar ahorita el ciudad del Carmen Y también doy parte de este jefe de servicio Entrado Tenemos para llegar a Chetumal Estamos en el límite O sea, límite con seguridad Así es Ok Dale pues ¿Qué hacemos? ¿Dónde va la tarjeta? ¿Cuántas millas adelante? 2.1 2.1 A ver Ya le acordamos de frecuencia de Carmen Ya le preguntamos a Carmen y no tiene tráfico No tiene tráfico reportado ¿Y ese güey quién es entonces? Pero vamos directo a Carmen Ahí enfrente está Y él también va para allá entonces ¿No sería un helicóptero o algo? ¿Quién sabe? ¿La TGRK andaba buscando algo? Juan Solano ¿Dónde está todavía? ¿Tú todavía no lo puedes ver? ¿Dónde está enfrente? Sí, lo tengo enfrente, ¿verdad? ¿Qué pinche radar tan huevón ahora sí que hizo, no? Perfecto, procedemos ¡Ale, tú mal! ¡Órale, pues! ¡Ándale! ¡Hasta luego! ¿Qué sería? Va, de aquí al lado exactamente, por aquí Sí, sí, sí Va ¿Atrábal? Ya, 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 ya Aquí va, aquí va Ahí va Ahí va ¿Y por qué hasta ahorita lo agarras? ¿Qué es? Juárez Juárez ¿Qué es? Es un punto Un punto Ahí está Está exactamente atrás de nosotros Es correcto, ahora está a la 7 de nuestra posición con 10.5 millas Lleva rumbo 283 y 334 de velocidad Mar Pues no podemos hacer nada con este combustible ya No, pues podemos seguirlo y aterrizarlo Por fin lo tuvimos en contacto del FLIR y contacto radar todo el tiempo La altitud ya daba más o menos, jefe Yo creo que hay 3 de la misma que nosotros Ah Nosotros, como pendejos, picándolo abajo Ok Ok, es el ángulo del FLIR, recto Exactamente Arribito de nosotros está Así es No, pues no conocemos lo mismo Bueno, estoy a punto de perderlo ya en el radar Ya está a punto de salir Ok ¿Qué es la realidad? Bueno, pues ni modo Yo contacto radar y 31.8 millas ahora y lo estoy perdiendo Ok Ahí supuestamente debe llegar a Carmen A ver, si puede hacer contacto con Torre ¿Está bien? ¿No habla con Torre? No Exactamente, está a unas millas de Carmen Ahora De Carmen ¿Cuántas millas? A una milla, dos millas de Carmen Ya no lo tengo en la pantalla, pero me sigue marcando la distancia, el radar A 37 millas Ahora sobre Carmen Ahí lo, mínimo Carmen lo debe de ver Qué barbaridad, qué conseguida les acaba de dar el radar, eh Sí, oiga, eh No baja, Juntín A su nivel Después de comer, ahora sí, ya agarró, dices Sí Bueno, se acaba de perder entonces Ahí viene Está pasando, Carmen Ahí va todavía ¿Qué está haciendo? Está girando, ¿eh? Está girando, ¿eh? Sí ¿Eh? No No Anar Ese perdió Que no tiene nada Ay, como para llevar a pinche tambo de combustible La luz La luz nada más, no se alcanzó a distinguir No se alcanzó a distinguir si era avión o algo Sí, es el mismo que hace rato nos dio Ey ¿Está pendiente? ¿Está pendiente? Sí Hay que mandarle un reconocimiento a este pinche huracán 128 Firmando por ejemplo ¿En serio? A las 7, a la misma altura Hay unos nubes, ahí se ve de ver Dejan cuidado con su lenguaje jóvenes Pero a ver, busquen eso que viene atrás de nosotros ¿Ve cómo se ve? Se ve como en dos faros Tiene como a las 7, 8 de la posición Lo raro es que trae una punta adelante Puntito adelante Ah cabrón Ahí está Se acaba otro A ver, a ver, ¿qué tenemos? Nada señor A ver, permítame, déjale, busco 5 metros Comandante, ¿qué es eso? ¿Qué distancia más o menos lo tenía ustedes? ¿Eh? Oye, a ver, abusado es esto Ahí van más Van más, siguen más atrás Son 10, 11 objetos Son muchos objetos Ahorita deben estar a las 9 de la posición A las 9, permíteme A las 9, a la misma altura, casi casi Ok, permíteme Afirmativo Iván Iván ¿Qué es eso? ¿Quién te ve? Iván ¿Qué es eso? No hay un nuevo radar Nada señor Pero son muchos, son como 10 Los estoy checando pero no Tengo algunas manchillas ahí Pero no me dan indicaciones Ni velocidad Ni nada Uff Está de lado, ni está ¿Qué van? Va, uno Uno Y ahí van los atrás Siguientes Sí, 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 Dios mío ¿Están me correteando? Sí, 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 a ver ¿Qué puedo enfocar? Más, el máximo Más, el máximo Ok, no sé si te lo doyé con atrás Siguiente, sigue, sigue Ok Van Sigue ese, no lo dejes Van todos Van aproximadamente a las 10 Ya lo dio ¿Ya lo dio? Sí, vamos, yo no Sí, van a ganar No, 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 no A ver, sí A ver, busquen ¿A qué horas están? A las 10 Aproximadamente a las 8 9 A las 8 de la posición Cuando los pongas otra vez en el cine Ahí van Ahí van 3, 4, 5, 6 Son 6 Abajo y arriba, o arriba En medio, ahí van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ay, güey, no, son 8 ¿Qué va realidad? Sí Ahí se van a ver bien Y van a una velocidad Pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 En la pantalla Sí, güey, no lo siguen ¿Están en la misma altura este Tellez? Afirmativo Un poquito Al día Al día 8, 9, 10, 11 Contando toda la cola 2, 4, 6 8, 10 11 Ok, no sabemos ¿Qué estamos viendo? Son unos objetos No hay vinosos Que vienen A la misma altura Que nosotros Que no sabemos No sabemos Saber qué distancia ¿A qué distancia ¿A qué posición Lo tienes Tellez? A las 9 A las 8, 9 A las 9 No creo que lo agarre el radar Tenemos un ángulo ciego ahí, oiga ¿A las 8, 9? Sí Tenemos 20 grados De ángulo ciego ahí Pero tú los estabas viendo Pues sí, es raro Ahora no tengo nada Sigo buscando ¿A las 10, 10, 10, 10 De ahí Van a aparecer otra vez Pero aquí Aquí se deben de ver Vamos a enfocar a lo lejos A ver qué vemos A lo lejos Hay un banco de nubes Vieron ahí Ok, sí Un banco de nubes Y saliendo ese banco de nubes Van a ahí Saliendo Ya no agarré nada en el rodar Oiga Más adelante A ver si Más tarde o no Pero esas nubes ¿Cuáles son, eh? Tal vez Pongo Y atrás ¿Es todo el zoom, Tellez? Ah ¿Informativo? ¿En dónde se te perdieron, Tellez? A las 8 de la posición ¿Por qué nos vienen siguiendo? No, está a las 12, dijo No Casi a la 1 Bueno, ese es uno Pero aquí tenemos otro a las 9 Otro a las 9 Ah, aquí tengo uno A ver, déjame checar el de las 9 Y adelante Van otros dos Y son los mismos, eh Tenemos Los tenemos Adelante En medio Y a las 8 Ahora Casi los cinturones de seguridad A ver, si pueden checar por la ventana Tenemos uno Que va aproximadamente a la 1 Y los demás, pues, siguen a las 9 ¿Están bien rodeados? Pues no sé ¿A qué distancia? Aquí nada me indica el radar ¡Muerenos! Hoy es tu día de suerte ¿A qué distancia? Vámonos Y este se nos está acercando No, 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 no No, 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 no Ok, el que tenemos a la 1 de la De nuestra posición Lo tengo a 19 millas A la 1 de nuestra posición Con 52 nudos El que tienes a la 1 Yo tengo uno a las 9 Y adelante del que va a las 9 Aproximadamente a las 9 Pero adelante Van dos puntos Igual un minuto ¿A en qué posición? ¿A qué? ¿A las 9 de nuestra posición? A las 9 A ver, permíteme, checo ¿Qué distancia a las 9? El que tenemos a la 1 ¿Cuántas millas? A la 1 17.1 millas Otro zoom Lleva 95 De rumbo Y 52 de velocidad Van a esta altura O sea, no puede ser Este que tienes ¿En qué posición está ahí? Está ahí abajito Una 9 Ok Adelante Este que tienes ahí ¿En qué posición está? A las 9 No tengo las 9 ¿Qué tienes? No estamos solos Sí, no estamos solos Sí, qué cosa tan rara, eh ¿Están rodeando? Oye, el que tienes a la 1 A la 1 lo tengo A 14.8 millas A la 1 Con rumbo 99 y 52 de velocidad Es el que O sea, él está siguiendo uno Yo estoy siguiendo el otro Ok Uno de los otros Darles detrás A ver si alcanzo a ver algo Ahí está No es avión, jefe Porque está ahí Oye, tienes que grabar todo esto, eh Estoy grabando Cuídense Cuídense Su vocabulario Voy en este arroz ¿Qué es esto? No, es avión Ahí está parado ¿Ahí lo tiene a la vista? Parece Deja que se acerque más Está parado Está parado ¿Es el terreno? No No, pero el que tenemos aquí a las 9 A las nubes El que tenemos a las 9 Está Nos va siguiendo O sea, va Nos va formando Va formando A las 9 Bien, eh Va bien pegado Ahorita están pasando estas nubes Está arriba de nosotros Este El que tiene el salón ¿A dónde lo tiene? Generación Aguántame, Gene Lo tengo a A la 1 Ahí lo que se nos está acercando A la 1 de nuestra posición Con 10 millas de distancia 52 de velocidad Ok, no lo pierdas, Renard Bíscate ese de la 1 A ver, ¿este cuánto será? Está a las 9, pero no Ok, bíscate Distancia es el número No, no, no Distancia es el número Distancia es el de la 1 Vamos a el cal de la 1 A ver Vamos a buscar 1 1 Ahora lo tengo como a las 2, Gene A las 2 A 9 millas Con rumbo 120 y 52 de velocidad Calidad 1 Calidad 1 No, lo tengo con calidad 9 ahora Pero si lo tuve con calidad 1 Ok, vamos a ver otra vez acá en este A ver, ponle la cámara Ponle la cámara No, eso no es Eso es la luna, ¿no? ¿Está la luna adelante? Ahí está Ok, a ver la luna A ver, no andaremos creciendo la luna A las 12 y el otro estaba a las 9 Esa es otra luna Ahora lo tengo casi a las 3 de nuestra posición Con 6.9 Y lleva rumbo 155, 52 de velocidad A ver, no andaremos creciendo la luna A ver, no andaremos creciendo la luna El que tenías a la luna, ¿no lo tienes? A ver, permíteme Te confirmo Lo tengo a las 3 de nuestra posición 7.1 millas ¿Está lejando rumbo? Rumbo 182 Ok, ya se va lejando ¿Quién sabe quién sea? ¿Tres aquí, Flópez? Lo traigo en la... En... Mi maleta está allá atrás ¿Pero máximo, el sumo que tenemos? ¿Tienes acá la distancia, o sea? ¿Eso es donde da? Pues más vale que sí sea, porque... No, son los 4.992 Y no está los 2.992 Y no está los 2.992 Y no está la hora... Vamos a los 2.992 Tenemos que... ¿Está acercando? Tema, tiene el radar Lo tiene el FLIR Lo estamos viendo en el FLIR Es un objeto luminoso Llega rumbo contrario a nosotros Pero no nos deja Llega esas 2 millas atrás de nosotros Esto nos separa Es más No, no se separa Correcto ¿Quién sabe qué sea? ¿Dices con nosotros el radar? Sí, aquí lo tengo todavía Esto es lo que no detectó el radar En toda su vida Ahorita lo está haciendo Qué raro es Ahora se perdió un poco de calidad Tengo calidad 5 Otra vez, dime, ya se ve El que teníamos a la una Hace tiempo y ya se acaba de perder ahorita Ok Acaba de salir de radar Eh, es raro ¡No, no se veá! ¡Puedo ser! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.